Nada más por confiar en tu amor Hoy me encuentro borracho y perdido Resultaste más peor que las oteras Como un perro acabaste conmigo Como un tonto mi amor te tragué Sin pensar que jugabas conmigo Traicionera, no tienes perdón Al destrozarme mi corazón Algún día tú tendrás tu castigo Me quiero emborrachar para no saber de mí Sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Mis sentimientos El piso barrero Mírame como me traes chaparrita Y esta es la marca de tierra caliente Vale Me quiero emborrachar para no saber de mí Sirve más tequila señor cantinero No me importa si me ven llorar No me importa si me ven llorar Al final de cuentas no seré el primero Que por entregar mi corazón Con mis sentimientos El piso barrero No me importa si me ven llorar El piso barrero Gracias por ver el video.